La respuesta de la población ha sido muy positiva, nos han exigido más bien a que nosotros nos preparemos mejor todavía. Hemos estado trabajando fuertemente con todo el equipo de la oficina, como también todos los precandidatos a diputados. Hemos estado en diferentes reuniones porque queremos darle lo mejor a nuestra gente que ya está lista para el día de mañana, a las 10 en punto de la mañana, compartir con el ingeniero Luis Zelaya, quien va a estar desde muy temprano, desde hoy viene el ingeniero Luis Zelaya, va a estar compartiendo con varias gente en otros lugares, van a tener ciertas reuniones y el gran evento que va a ser mañana a las 10 en punto de la mañana. Así que los invitamos mañana a las 10 en punto en Hualiqueme, ahí vamos a estar todos para compartir y estará el ingeniero Luis Zelaya. En esa agenda presidencial, pues lógicamente hay muchos temas de los cuales se van a abordar y las promesas que pueden haber y surgirán debido a las tantas necesidades que tiene el país, Ernesto. Fíjense que el ingeniero Luis Zelaya está preparado, es de las personas que están más preparadas para poder gobernar, tanto intelectual como emocionalmente, porque se necesita también tener coherencia emocional, como también la inteligencia emocional y también la preparación y el conocimiento para poder administrar la cosa pública, el Estado, el gobierno, y eso pues es algo que el ingeniero Luis Zelaya lo tiene bien presente, además de eso tiene un plan de trabajo para implementar muchas cosas que podemos hacer en el país, cosas que él por su experiencia que han dado en diferentes lugares ha visto que ha funcionado en otros países y sabe perfectamente bien que con un gobierno liberal podemos implementarlo y sacar adelante al país, sacar adelante a Honduras. Bueno, la efervescencia en Honduras en cuanto al ámbito político pues se siente y sobre todo en el Partido Liberal, con buenos aspirantes o precandidatos a la presidencia, la verdad que el Partido Liberal está presentando una cartilla de buenos liberales y que esto habla de Luis Zelaya que ya también estuvo en esta carrera y que seguramente tiene un plan de nación ya estructurado. Fíjense que en ese sentido yo me siento contento porque más bien nos hemos llevado grandes sorpresas, la aceptación del liberalismo no solamente en el departamento de Choluteca sino que a nivel nacional ha crecido aún más todavía del ingeniero Luis Zelaya, así que este domingo para mí va a ser de mucha bendición porque sé que la gente va a escuchar el plan de gobierno del ingeniero Luis Zelaya, va a escuchar también las propuestas del ingeniero Luis Zelaya, va a escuchar y van a conocer quién es Luis Zelaya para poder gobernar y eso habla de que prácticamente tendremos un futuro muy prometedor para el país, así que yo me siento muy contento, la gente lo ha aceptado, hemos estado hablando con diferentes personas en el departamento, gente de Namasigüe que ya está lista, gente de Marcovia, si más bien ahorita Puska y Iniciado Javier estamos ahorita con el equipo porque me están diciendo de tal lugar, de tal municipio habían dicho que tenían dos buses pero que si pueden traer tres, que si pueden traer cuatro, que si pueden aumentar uno y yo sé como, hombre vénganse, si lo que queremos que vengan todos y vamos a caber como sea, si es posible pues vamos a poner en el área verde ahí como la gente pueda también disfrutar del discurso, de las palabras del ingeniero Luis Zelaya, así que nos sentimos muy contentos la verdad Puska, eso es algo muy bonito, sentir el respaldo de la población. Bueno, veo que su fórmula lleva al ingeniero Ronnie, verdad, y que como parte del equipo de esta excelente idea que tienen ustedes como liberales. Sí, mi buen amigo Ronnie Umanzor, con él hemos estado trabajando desde hace tiempo, verdad, aquí lo conocí prácticamente en política pero conocí también esa parte humana de él y eso ha favorecido para que podamos trabajar juntos y así mismo también las diferentes personas que son parte de la planilla. Gracias por ver el video.